Buenos días, ¿cómo les va? Sean bienvenidos una vez más al quilombo que es este proyecto. Por las dudas voy a aclarar esto al comenzar el video y decirles que esta tapa no tiene mucha vida útil. Vemos que tiene un par de testigos, acá hay uno, acá en el medio hay otro, y del otro lado, acá abajo tenemos uno más. Como pueden verse, la altura de los mismos es muy pequeñita, con lo cual a esta tapa la han cepillado varias veces y ha perdido mucha altura, con lo cual está en el límite de su uso y la verdad es que ya no acepta más rectificadas o planos, mejor dicho. Por lo tanto, esta tapa en realidad no se podría estar usando. Así que la vamos a estar aprovechando para hacer otra cosa. Así que no me quiero enrollar demasiado, que esto sea un video de 50 minutos cuando no debería hacerlo, y vamos a pasar directamente a lo que vamos a hacer. Muy bien, para empezar, lo que vamos a estar haciendo es remover esta tapa lateral. Los bulones que tenemos en la tapa, que son propensos a cortarse, tanto de este lado como del otro. Esto es lo que se llama tapa de la cámara de agua, porque adentro es donde circula el agua que refrigera la tapa de cilindros. Esto se podría despegar con un destornillador, pero bueno. Lo vamos a sacar así. Acá está la tapa de la cámara de agua. Ahora vamos a sacar las válvulas. Para sacar las válvulas, vamos a usar el tubo para bujías. Aplicamos algún lubricante que tenga algún efecto penetrante y que nos ayude a destrabar los seguros. Ahora colocamos el tubo para sacar las bujías sobre el platillo. Y le damos un golpe intentando que el platillo se comprima, es decir, que se comprima el resorte. Y entonces los seguros al quedar en esta posición, es decir, sin moverse, al volver al resorte son expulsados hacia afuera. Y de esa forma los podemos sacar y podemos sacar la válvula. Poco ortodoxo, pero es funcional. Acá tenemos el seguro, platillo, resorte. Y acá vemos la válvula con el retén. Acá está la otra mitad del seguro. Venimos y podemos sacar. Esto es válvula de escape. Muy bien, es la válvula más chica. Y la verdad que sí, es bastante más fácil sacarla que ponerla. Así que ahora repetimos el mismo paso con la válvula de admisión. Acá están los dos seguros. Platillo, resorte, válvula con su retén. Sacamos la válvula de admisión. En fin, ahora tenemos los conductos libres. Acá arriba vemos que tenemos los retenes. Los retenes los vamos a sacar directamente con la mano, sin demasiado esfuerzo. Así que ahora viene lo más laborioso y a su vez lo más fácil. Vamos a tomar un arco de sierra. En este caso es un arco de sierra con una hoja bimetálica. Esperemos que dure, ya que de hecho es lo que necesitamos que ocurra. Vamos a tomarlo en la mitad de la guía de válvula. Y vamos a producir un corte a la mitad. ¿Por qué a la mitad de la guía de válvula? Porque la guía de válvula está centrada... La guía de válvula está centrada con el conducto. Ya que acá es por donde va la válvula. Entonces, como todo esto está centrado, nosotros estaríamos cortando a la mitad del conducto. ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Bueno, que una vez que nosotros cortamos toda la tapa, vamos a poder sacar un pedazo y vamos a ver la forma del conducto, la cámara de agua y vamos a poder calcular cuánto podemos trabajar de la tapa y qué lugares nos conviene trabajar y qué lugares no. Bueno, vamos a hacer una muestra, es decir, vamos a hacer un corte para sacar válvula, para sacar conducto de escape y vamos a hacer otro corte para sacar conducto de admisión. De esta forma vamos a poder ver cuánto espacio tenemos disponible para poder trabajar en cada una de las tapas. Esto me va a llevar un buen tiempo, seguramente me voy a cansar, voy a putear bastante. Y ustedes lo van a ver en cámara rápida si no tienen que esperar todo el día. Vamos a dejar que el fantasma deje de mover el tubo, así que lo vamos a poner acá al costado. Espero que la mesa no se caiga porque esta es una mesa de jardín, que es plástico. Y vamos a empezar el corte, siempre tratando de que sea lo más parejo posible. Vamos a empezar el corte, siempre tratando de que sea lo más parejo posible. Bueno, listo, tapa cortada, vamos a soltar la prensa, prensa afuera, tapa abajo, y acá está exactamente lo que queríamos ver. Bien, ¿qué es lo importante y qué nos revela esto? ¿Para qué hicimos todo este trabajo? Que la verdad es un trabajo arduo. Los asientos de válvula son bastante duros, mucho más duros de lo que es el material de la guía de válvulas. Con lo cual, les recomiendo que lo marquen y lo saquen, o lo marquen, o sea, lo empiezan a cortar un poquito, y después lo agarran con una tenaza, con una pinza, y lo quiebran, porque al ser un material tan duro, no tiene mucha capacidad de deformarse, y por tanto es más fácil partirlo que cortarlo. Bueno, obviamente después les queda el asiento de válvula, esto va al revés, ahí. Lo colocan ahí, le pegamos con una gotita o lo que fuera, y queda en su lugar y nos olvidamos. No hay que hacer nada raro. Bueno, en fin, lo podemos dejar acá, igual lo mismo que la guía. En este caso, en la que todavía se encuentra en el resto de la tapa del cilindro, vemos que la guía quedó bastante agarrada, y bueno, el asiento está ahí, ahí. Si lo moves un poquito, ya se sale también. Obviamente los asientos van a presión, con lo cual, una vez que los cortás, esa presión empieza a ceder y bueno, se termina de salir. Sí. Dejemos de extendernos y vamos a lo importante. Importante de haber hecho esto, identificar los conductos. Tenemos conducto 1, conducto 2, conducto 3. Estos conductos son todos de refrigerante, es decir, van a una cámara de agua que envuelve el cilindro, es decir, viene por una parte, da la vuelta y vuelve a salir por el otro lado, envolviendo toda lo que es la parte superior del cilindro, o sea, la cabeza del cilindro, en agua que va a absorber el calor y obviamente va a refrigerar nuestro motor. Hasta acá ninguna ciencia, es todo cosa básica. Después tenemos un conducto acá más pequeñito, esto es de lubricación, esto viene al cilindro número 4, recordemos que la tapa de cilindros va en esta posición y los autos franceses comienzan a... Perdón, en el cilindro número 1, los vehículos franceses tienen la numeración de sus cilindros a partir del lado de la caja, es decir, sería 1, 2, 3, 4, o mucho más fácil de representar así, 1, 2, 3, 4. En fin, ¿qué es importante? Bueno, el cilindro 1, que es el que está más lejos de la bomba de agua en este caso. En fin, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, acá hay un conducto de lubricación, que si ustedes miran en la otra, acá no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada, y acá tenemos una diferencia, ¿sí? Ven que acá sube esto, bueno, ahora como nosotros lo cortamos, podemos ver que este conducto de lubricación sube por acá, es decir, desde acá abajo, donde pasarían los bulones que sujetan la tapa de cilindros, también se alimenta el lubricante que sale por este orificio, obviamente entraría por acá, acá no habría orificio en una tapa de buen estado, no había separaciones, sino sería todo un conducto, eso es lo que quería decir, sube por acá y llega a lo que es la balancinera, el eje de la balancinera, obviamente toda esta parte superior del tren de válvulas se lubrica, todo a partir de esta cosita que nosotros tenemos acá, con lo cual es muy importante tener en cuenta que el conducto, ¿sí? de lubricante pasa por acá, cerquita del conducto de refrigerante. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta, y que ahora sí vienen con el trabajo que nosotros estamos haciendo, es que podemos identificar el espesor de las paredes de los conductos, como vemos acá tenemos un espesor y acá tenemos otro, obviamente este espesor con el tiempo va a ir disminuyendo por efecto de la corrosión que provoca el refrigerante que circula, y además de la erosión, es decir, del desgaste por el rozamiento de nuestro refrigerante con el conducto, con las paredes del conducto. Entonces, este espesor se va a ir achicando, se va a ir achicando, se va a ir achicando, hasta que ocurre lo que se llama, muchas veces dicen, se pincha la tapa de cilindros, que no es más que se produce una fuga del circuito refrigerante al conducto. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay lugares donde es muy riesgoso trabajar esta tapa de cilindros, como por ejemplo acá, en esta zona tenemos que este espesor es muy bajito, está justo sobre el conducto de agua, cosa que no pasa en todos los cilindros, y por eso es muy importante sacar las muestras, o sea, los cortes, hacerlos en las puntas. Otro de los lugares que tampoco deberíamos trabajar, antes de que se me caiga la tapa en un dedo, es esto, que es el final del conducto, en este caso sería el principio para el conducto, ya que esto es conducto de escape, pero en fin, se nota acá que el espesor de material que nosotros tenemos es mucho menor al espesor que nosotros tenemos en esta zona, o incluso en esta zona. Entonces, este corte lo que nos permite es tener una seguridad de cuánto podemos llegar a trabajar la tapa sin pincharla, y obviamente tenemos que tener en cuenta que a medida que pasa el tiempo y la tapa se va usando, también hay un propio desgaste del propio refrigerante. En parte, para evitar la corrosión es importante utilizar agua con el líquido refrigerante recomendado, y no simplemente el agua destilada, o peor aún, el agua de la canilla. En fin, esto es lo que a nosotros nos va a permitir conocer, y esto es lo importante, es qué trabajos podemos hacer, y cuánto podemos trabajar de lo que tenemos acá. Trabajar se puede trabajar de todo, pero hay cosas que son más simples y otras que son más complejas. Como se puede apreciar, ya se nos hizo de noche, prácticamente no se ve nada, así que voy a estar terminando este video acá, espero encontrar a la persona que quiero que me ayude a preparar esta tapa, en un plazo no muy largo, así ya podemos ir avanzando con algunas de las cosas del proyecto. Por supuesto, si ustedes quieren hacer el trabajo, están más que invitados, de hecho, mi recomendación es que empiecen a conseguir tapas que ya no se puedan seguir limando, por así decirlo, es decir, haciendo planos y demás. Che, qué oscuro que se ve esto. Y hagan este mismo trabajito, por supuesto, también les recomiendo que lleven la tapa a alguien y que les digan, che, por favor, me cortás la tapa así para poder sacar el moldecito, porque verdaderamente ponérselo con el arco de sierra van a estar una o dos horas de forma continua, se van a comer una sierra, porque la verdad que la hoja queda bastante destruida, en especial después de cortar lo que es la guía de válvula y los asientos. Si igual lo quieren hacer con hojas, mi recomendación es que tengan una hoja para cortar la guía y los asientos, si bien se pone bastante complejo porque la guía está colocada, y si no, la sacan a martillazos, no hay problema. Después la cortan afuera en una morcita y la vuelven a colocar, o no, dependerá exclusivamente de ustedes. Y después tengan una hojita para cortar el aluminio, el aluminio es mucho más blando, con lo cual con menos dientes creo que se podría cortar mucho más rápido. Igual esta hoja ya estaba usada, y la verdad es que se la bancó bastante bien, y todavía tiene alguna capacidad de corte. Espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad, que se animen también en otros modelos, estaría excelente que lo pudieran hacer la gente que prepara Fiat y prepara Volkswagen, que pueda hacer este tipo de cositas para poder ver dónde tocar y dónde no en una tapa de cilindros, y deje también de tener esa incertidumbre de decir, che, y si me paso acá y pincho la tapa, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar a alguien que me lo suelde, voy a tener que empezar todo de nuevo. Hoy en día una tapa de cilindros como esta, de Renault nueva, vale 30 o 40 lucas, la verdad que me parece que no es para estar tirando la plata a la basura cada 2x3, y en cambio esta tapa usada, que ya está casi destruida, yo la compré por 1.500 pesos, lo cual es una ganga, en comparación a lo que sería invertir en una tapa nueva, trabajarla y después pincharla. En fin, espero que les haya servido, que lo puedan aplicar si realmente tienen el interés, y nos vamos a estar viendo en otro video más de este proyecto que espero que algún día termine. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.